Y digo así, ah, ah, ra, ah, ah Los rey con dulces saben a dulce Los rey con dulces saben a dulce Más de 40 años de trayectoria musical Leyendas vivas, pioneros del ritmo latino De más trascendencia en el mundo Señoras y señores Recibamos con un fuerte aplauso A Isidro Infante Héctor Zarzuela Charlie Rodríguez Eddie Montalvo Luis Perico Ortiz Pico Dulce Bobby Valentín Nicky Marrero Roberto Roena Papo Lucas Adalberto Santiago El Niño Bonito El Niño Bonito Coventan Adalberto Santiago Agua Otra rates ¿Oye esa clave, familia? ¡Vamos a la clave! Oye, qué rico suenan las estrellas de España 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 ¡Suscríbete al canal! Oye que rico suena, las estrellas de España Oye que rico suena, las estrellas de España Que se escuche bonito, yo, y en el bajo, Bobby Valentín Vaya, como venía juntos Sazona, sazona, que tiene las dudas abajo Lo bien Habla, habla Te entiendo, Bobby, te entiendo, te entiendo Anda Y se soltaron los caballos, caballos Yo te lo dije, nene, que esto es sabroso, tú lo ves Yo te lo dije, nene, que esto es sabroso, tú lo ves Oye que rico suena, esta salsa es para usted Yo te lo dije, nene, que esto es sabroso, tú lo ves Yo te lo dije, nene, que esto es sabroso, tú lo ves Yo te lo dije, nene, que esto es sabroso, tú lo ves Arriba el pasamonina, mira que viene al revés Yo te lo dije, nene, que esto es sabroso, tú lo ves No te lo dije, nene, que esto es sabroso, yo te lo dije, nene, que esto es sabroso, tú lo ves Suena la tumba, la tumba morena Suena la tumba, la tumba morena Suena la tumba, la tumba morena Suena la baila, la baila morena Suena la tumba, la tumba morena Suena la baila, la baila morena Suena la tumba, la tumba morena ¡Vaya! 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 Yo te lo dije, jeje, que tan sabroso tú ves Con las mañas te lo digo a dar vento para tu Yo te lo dije, jeje, que tan sabroso tú ves Y ahí pachengo para rando, así le demostraré Yo te lo dije, jeje, que tan sabroso tú ves ¡Sabroso! ¡Vaya! 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 ¡Familia! Muchas gracias ¿Están gozando? ¿Sí? ¡Eso! ¡Vale! Maestro, denme aquí la llave para que salga y bailar ¡Vaya! ¡No! Alame... Mi gente, como se encuentran ustedes Sabroso ¡Alalala! Alame... Y dice así ¡Era cosa! ¡Era cosa! ¡Era cosa! Oye mi nuevo guaguanco Oye mi nuevo guaguanco Lo que te voy a decir Lo que te voy a decir Es mi nuevo guaguanco Lo tuyo fue bandidaje Organizado en amor Caminando como gata Para sembrar el terror Tu me pusiste en la trampa Para que en ella cayera Me diste a comer pantera Y su sabor en la ganta Yo soy el hijo del cariño Del sabor y la dulzura Contigo yo fui ternura Y tu conmigo era mismo Me diste a comer pecao Sin tu guita le despira Tiempo tres de teatrinina Con tu sabor a melón ¡Vamos! Quítate la máscara Quítate la máscara ¡Bandolera! ¡Bandolera! Pero que tu me diste a comer pecao Sin tu quitarle la espina Después te diste a trinina Con tu sabor a melón Quítate la máscara ¡Varar ararare! ¡Ven y queria! Quítate la máscara ¡Bandolnera! Vandolera que tu fuiste Vandolera tu sera Y por eso yo te digo Mira quítate! ¡Quítate la máscara! ¡Vou! ¡Gracias! ¡Gracias! Eres mala y bandolera Eres mala y bandolera Mala, 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 mala Mala, mala intencionera Eres mala y bandolera Mujeres como tú, mujeres como tú Yo la mando pa' la escuela Eres mala y bandolera ¡Aprende! No voy a durarte la vida entera Eres mala y bandolera ¡Aí la más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Bией! ¡Guau! ¡Guau! ¡Bianva! ¡Gracias! Que se oiga por aquí Bandolera Que se oiga por allá Bandolera Por acá, por acá, por acá, por acá Bandolera Y que lo oiga Pacheco Bandolera Y que viva mi gente Bandolera Bandolera tú serás Bandolera Que rico Mi bandolera Bandolera Esa moña que viene Que buena Bandolera 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 ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ahora! Bandolera Mi gente, vamos a ver Bandolera Que se haga ese coro, ok, vamos a ver Bandolera Bandolera que tú fuiste, bandolera tú serás Bandolera Mira, quítate la máscara Oh, qué pasa Bandolera Qué es lo que te pasa, morena Bandolera Oye, porque le gusta la gasolina Bandolera Mira, dale más gasolina Bandolera Bandolera, tú fuiste conmigo, mamá Bandolera Oye, y ahora conmigo, conmigo no va Bandolera Cuando usted diga maestro, se va Bandolera Bandolera Oye Bandolera ¡Vaya! ¡Vaya! Bandolera ¡Vaya! 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 ¡Gracias familia! ¡Aplausos! 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 Mira que se te ve, mira que se te ve, mira que se te ve Una vieja se sentó encima de un terro duro, una vieja se sentó encima de un terro duro El terro desmoronó y por poco se rompeó el cubanito y a tu pez Mira que se te ve, mira que se te ve En esto de improvisar no hay que me venga con cuento En esto de improvisar no hay que me venga con cuento Yo conozco el elemento que me quieren pa' que tarde a tu vez Mira que se te ve, mira que se te ve Mira que se te ve, mira que se te ve Charlie Rodríguez Mi respeto Mira que se te ve, mira que se te ve Mira que se te ve, mira que se te ve Mira que se te ve, mira que se te ve, mira que se te ve Mira que se te ve, mira que se te ve En la plaza de los toros, una mujer de los toros Una mujer de los toros, una mujer de los toros Una mujer de los toros, una mujer de los toros Porque al ver salir el toro, lo que era su marido con cuento y todo Mira que se te ve, mira que se te ve, mira que se te ve Doña mi Anconia Que bien tu baila mi guapacha Doña de Antoña Que bien tu baila mi guapacha Aquí se goza sabroso Con este rico merao Fíjense como yo gozo Con Pacheco y su tumba O Antonio Doña de Antoña Que bien tu baila mi guapacha Doña de Antoña Que bien tu baila mi guapacha Pero que rico y sabrosito Doña el guapacha Y yo le dije a Pacheco Que te miraste a bailar el rico chá Doña de Antoña Que bien tu baila mi guapacha Doña de Antoña Que bien tu baila mi guapacha El mundo conoce el término salsa Porque Johnny Pacheco y Jerry Masucci Lo timbraron alrededor del mundo Por eso nosotros los músicos Estamos contentísimos de que exista esto Que se llama salsa Que viva Johnny Pacheco Ahora yo necesito vuestras palmas conmigo Ok Y dice así Mira si quieren bailar bailen Como ustedes van a resistir todo esto sentado Yo quiero que bailen todos Venga venga baile 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 Yero Yero Que bien tu baila mi guapacha No por eso no Que bien tu baila me guapacha Mi gato se está quejando Que no puede vacilar Si donde quiera que se mete Donde quiera que se muela Su gata lo va a buscar De noche brinca la verja Oyelele como dicen en New York Que está behind de mi house Vengan bailen, bailen A ver si puede jugarse Sin que ella lo pueda ver Y no tan pronto No, 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 no Que no tan pronto está de fiesta Silvestre feliz No, tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío, pero que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es, es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le dice No es nada más que un ratón Un ratón Un ratón Usted sabe del coro, ¿verdad? ¿Cómo dice? De cualquier valla, sale un rato, oye, de cualquier valla Ese coro está bonito, yo quiero un coro más fuerte, más sabrosón De cualquier valla, sale un rato, oye, de cualquier valla Así, así es que me gusta familia, sí, sí De cualquier valla, sale un rato, oye, de cualquier valla Que sale, se cuela, camina y habla, y como habla ese ratón De cualquier valla, sale un rato, oye, de cualquier valla Si en casa de papo, luca, ya no queda queso, si se lo comió el ratón De cualquier valla, sí, 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 sale un rato, oye, de cualquier valla Que todo lo sabe, que todo lo dice, que todo lo cuenta, que todo lo habla Como habla ese ratón, de cualquier valla, de cualquier valla, mamita De cualquier valla, sale un rato, oye, de cualquier valla Sí, 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 sale un ratón, oye, de cualquier valla Entonces De cualquier valla, sale un ratón, oye, de cualquier valla Yo entiendo que familia, para formar una rumba Hacen falta muchos ingredientes Pero para mí, el más importante son ustedes Porque sin ustedes no hay salsa Apláudense, sí, 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 sí Yo quiero que ustedes bailen y gocen En este momento yo quisiera que todo el mundo bailara Me lo dio producción, así que Hace falta muchos ingredientes para formar una rumba Por ejemplo, hace falta una sesión de metales Como esa increíble sesión Luis Perico, el tipo bomberito Y toda esa pandilla de fenómenos de la música Hacen falta ingredientes como Roberto Roena, Eddie Montalvo, Bobby Valentín, Nicky Marrero Oye, hacen falta ingredientes como Paporuca Hacen falta ingredientes como Isidro Infante, familia ¡Ey! Hacen falta ingredientes como yo Pero aún queda un ingrediente más Y lo que pasa es que ese ingrediente es un instrumento Pero si ese instrumento no tiene semillas No suena Así que si ustedes me ayudan a echarle semillas Estamos gozando ¿Ustedes quieren? ¿Quieren cantarlo, familia? Dice así Uno Dos Tres Y dice Ese coro está bonito Pero yo quiero un coro grande Un coro bien sabroso Echale semillas Echale semillas Echale semillas Y goza este rumbón Echale semillas Pero que chacu, 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 chacu Ya que lo dicen por aquí y lo vacilan por allá Porque esta noche está sabrosa para gozar Pero que chacu, 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 chacu Y chacu, chacu, chacu Y chacu, chacu Y chacu, chacu Chacu, 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 chacu Familia Y así Lo dije yo Pero ahora Lo va a decir con su guitarra Luis Bayón Aula 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 Oye, qué lindo suena Please, baile Habla, habla, habla Oye, qué lindo suena Luis Bayán Oye, qué lindo suena Luis Bayán Oye, qué lindo suena Luis Bayán Habla Oye, qué lindo suena Luis Bayán Y esa fue la guitarra de Luis Bayán Y entonces la noticia así Y Chaco, 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 Chaco Chaco ya Dilo conmigo y vamos a gozar Chaco, Chaco, Chaco Me dice que la rumba está rumba Es pa' gozar Chaco, Chaco Esto sigue hasta mañana Esto se va a acabar Chaco, Chaco Chaco, Chaco, Chaco Ay, ti lo como en Asareco Y ahí nomás Chaco, Chaco, Chaco Pero que Chaco Chaco, Chaco 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 Vámonos pa'l monte Y vámonos ya Chaco, Chaco 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 Sí, sí Ahí Eso es así Ahí ¿Y cómo se siente mi gente? En Puerto Rico cuando nos sentimos así ¿Sabes cómo decimos? Sabroso ¿Y cómo se siente? Sabroso Hay un compositor Que para mí es el más importante En todo En toda esta historia En todo esto que llamamos salsa Con orgullo puertorriqueño De nombre Tite Curet Alonso Él escribió canciones a todo Y claro es No se quería No se podía quedar La República Dominicana Sin una canción Aunque Tite hizo muchas para él Hay una canción Que la hizo En honra En honor A esta tierra bendecida Tite Curet La llamó Anacaona Anacaona Y dice así Mira yo quiero que todos bailen familia Porque esta es la última Si no bailan ahora No vamos a bailar Anacaona Hoy la voz En tu almoseado corazón Tu libertad nunca llegó En el ala Ese coro Anacaona De la región primitiva ¡Alza! Anacaona, aleito de Anacaona Y esa india que de raza noble y abatida Alma de blanca paloma Anacaona, aleito de Anacaona India que muere, 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 muere Y muere, 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 La bien sabrosona Y a la cajota Y a la cajota Y a la cajota Y a la cajota Papo Ey, ¿qué pasó? No sella esa clave, mi gente Cha-pa, cha-pa, cha-pa Cha-pa, ahí ¿Y cómo se sienten? Ahí no va Sazona Vengan, bailen, 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 bailen La sabrosura de Papo Luca No era un peligro Siempre es un peligro la carretera Sazona Sazona Reparte, Niki Marrero Anda Y se soltaron otra vez Ya yo Vení, 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 vení pa' mi rumba La rumba más sabrosona Contigo nada más Contigo nada más Contigo nada más Contigo nada más Mi gente Esta rumba está sabrosa Y a la cajota Y a la cajota Y a la cajota Y a la cajota La negra más sabrosona Y a la cajota Y a la cajota Y a la cajota No dije que se soltaron otra vez Habla Perico Luis Perico Ortiz en la trompeta Habla Sazona Sazona Te lo dije Más salsa que pescado Anacaona Arrengo de Anacaona Te lo dije que esto sigue hasta mañana si esta rumba Esta que anda es tan sabrosona Anacaona Arrengo de Anacaona Con la cintura y los pies para gozar con la salsa Vacílala como ve Anacaona Arrengo de Anacaona Pero hay una buena, pero hay una buena, mala, 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 mala esta noche La rumba es tan sabrosona Anacaona Arrengo de Anacaona Vení, 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 vení Que no se pare mi rumba Esta es la rumba Besa negrona Anacaona Arrengo de Anacaona Así Porodone Pororoquí Nene, nene, nene Nene, 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 nena, 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 nena Sabroso, familia Pati Cúcala, cúcala, cúcala Cúcala, 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 cúcala que ya sale Cúcala, 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 cúcala que se hace Esa moderna es un tormento Sabe de todo, no pierdas tiempo Cúcala, 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 cúcala que ya sale Cúcala, 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 cúcala que se hace Cúcala, 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 cúcala que ya sale Cúcala, 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 cúcala que se hace Esa moderna es un tormento Y le grito que ella es un tormento Que sabe, que sabe, sabe de todo Cúcala, 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 cúcala Cúcala, 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 cúcala Cúcala, cúcala que se hace Para bailar Cócala, cócala, cócala Juntita a la mecanografa Cócala, cócala, cócala Sabe de todo es un monumento Cócala, cócala, cócala Ella sabe gozar ¡Qué rico! ¡Para que lo goce! ¡Machaco! ¡Que viva Dominicana! ¡Cócala, cócala, cócala! ¡Que viva Dominicana! ¡Cócala, cócala, cócala Ella sabe de todo es un monumento ¡Cócala, cócala, cócala! ¡Este es un homenaje al gran maestro Juntita a la mecanografa ¡Eso! Cócala, cócala, cócala Cócala, cócala, cócala ¡Agua! Cócala, cócala, cócala Púgala, 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 púgala para gozar Púgala, púgala, púgala Se hace la tonta y se va a bailar Púgala, púgala, púgala ¡Ay, qué rico! Púgala, púgala, púgala Con pachaco y su tumba, un salchero Púgala, púgala, púgala 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 para gozar Púgala, púgala, púgala ¡Eso! Púgala, púgala, púgala Tu quita la mecanografa Púgala, púgala, púgala Sabe de todo es un monumento ¡Jazuga! Me dicen que la ciudad Tiene fuego en la cintura Bailando nadie le gana Cuando repica una rumba Dicen que la colombiana Tiene una boca chiquita Pero me dicen que las peruanas Tienen la cara bonita Yo sé que en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Y no hay nada comparado Con un pollito chileno No, no, no Pero cuando veo una caballera Toda la sangre se me albora Y si yo hago una matasera Entonces sí que botón la pelota Me dicen que las cubanas Tienen la boca chiquita Pero me dicen que las peruanas Tienen la cara bonita Dicen que las colombianas Tienen la boca chiquita Pero me dicen que las cubanas Tienen la cara bonita Yo sé que en Buenos Aires Todos los pollos son buenos Y no hay nada comparable Con un pollito chileno No, no, no Pero cuando veo una balera Toda la sangre se me alborota Y si yo veo una matasera Entonces sí que botón la pelota Como la Santiago era donde Pacheco compay Como Pacheco y su tumba no hay Yo soy Michelle el Buenón Aquí le vengo a cantar Para que sepa lo que es Para que sepa disfrutar Yo le canto de verdad Soy sonero original Para Pacheco le vengo a cantar Y le digo a Puerto Rico Que viva Puerto Rico Porque a Pacheco le dio amor y sentimiento República Dominicana ¡Aplausos! ¿Dónde están los dominicanos? ¡Sabroso! ¡Llega un Michelle! ¡El pueblo! Entonces creo que en нами No continuing Por eso te digo mi compañero ¿Como Pacheco y su tumba no hay ¿Como Pacheco y su tumba no hay? OI 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 Las cubanas y los condones pulledan bien Somos ¡Ley-Doy-Doy-Doy! Yo soy el señor convertido Que te quiero tanto, tanto, tanto Antigo OI 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 Esos dominicanos que África llevó Oye, no hay dragón Por eso te digo, mi copay Puerto Riqueña o Venezolana Con colongueña quiero bailar Dominicana, colombiana Con todas señas quiero bailar Con las peruanas, las mexicanas Puerto Riqueñas quiero avanzar Para que sepas Dominicana, con las haitianas Quiero bailar Yo soy Michel el Bueno Para Colombia me voy a bailar Los soneros, soneros natural Que yo le canto la salsa Para que puedan gozar Y yo soy Michel el Bueno De Santo Domingo para el mundo Vengo cantando con país Para que mi gente goce La mano arriba Arriba la mano Pacheco Pacheco ¿Dónde están los Ibareños? Pacheco Para que nadie acerca Me engaño Michel le vino a cantar Para matarse Yo me voy Para matarse Vamos hablando Manda al amor Llegó Michel Buena Dame la rumba ¡H Sports del сопrín delERG Búsqueda! Casiucía Búsqueda! ¡Huscríbete! ¡Huscríbete! Jalúrx Se formó la rumba, se formó la rumba Todo el mundo contento está Y ya vienen los soneros Tumperos a armonizar Empiezo yo por cantar, cantar Una rumba pa' Colombia Un hua 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 Venezuela Son montuno a Panamá Y cuando voy a empezar A cantarle a mi Boricay Viene uno a interrumpir Dice que el señor sereno, sí A mí me manda a dormir Poro, poro Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Porque me manda, me manda Porque me manda a dormir Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Esta noche, noche buena Yo vine a cantarte a ti Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Y todo el mundo baila, todo el mundo canta, todo el mundo goza Yo voy a seguir cantando Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Oye, Pacheco, yo vine de Puerto Rico a Santo Domingo, yo vine a cantar de a ti Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ay, ¿por qué me manda, por qué me manda a dormir? Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Si esta noche estoy gozando, hoy yo me siento feliz Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ay, ¿por qué me manda a dormir? Me manda, 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 me manda Señor sereno, ¿por qué me manda a dormir? Ay, no, mamá Óyeme, y mira como dice Ey, 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 ey Señor sereno, ¿por qué me mandan a ti? Ay, a mí no me manda nadie, usted no me manda a mí Señor sereno, ¿por qué me mandan a dormir? Yo me siento bien contento, yo vine a cantarte así Señor sereno, ¿por qué me mandan a dormir? Aburundanga, 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 aburundanga pa' ti Señor sereno, ¿por qué me mandan a dormir? Ay, dímelo señor sereno, dímelo señor sereno Señor sereno, ¿por qué me mandan a dormir? A mí no me manda nadie, yo no me voy de aquí Señor sereno, ¿por qué me mandan a dormir? ¡Lleva! 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 ¿Por qué me mandan a dormir? ¿Por qué me mandan, me mandan? ¿Por qué me mandan a dormir? ¡Oye! ¡Luis Perigón! ¡Lleva! 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 No me digan que es muy tarde ya Ahí para hallar otro perejil Que me quiera siempre más y más Y yo poder corresponder El tiempo decidirá Si hay verdad en tu cariño y yo Yo busco la felicidad Ahí con mi corazón de niñillo El amor en mi pasado por no haberlo comprendido Mucha gente se olvidó Esto es así Mi familia ya es muy grande Vivo feliz Por la calle va una barra y otro trejo de aquí Yo a nadie perdido Pero que a nadie No me digan que es muy tarde ya Ahí para hallar otro perejil Y que me quiera siempre más y más y más y más Y yo poder corresponder Los sueños me hacen cantar Alivian el descontento Esta es mi felicidad Trae el amor los cuatro vientos El amor en mi pasado por no haberlo comprendido Muchas veces se olvidó Ya no es así Mi familia ya es muy grande Vivo feliz Por la calle va una barra y otro trejo de aquí Yo a nadie perdido No me digan que es muy tarde ya No me digan que es muy tarde Si no me quieres andar dime la verdad No me digan que es muy tarde ya No me digan que es muy tarde ya Buscando una dicha bonita Me hace falta carretera Tengo que darle al pedal No me digan que es muy tarde ya Yo no daré la espalda al amor Cámara de repente Yo te lo digo cámara No me digan que es muy tarde ya Nunca es tarde en el juego de la vida Y por eso sigo pa'lante No me digan que es muy tarde ya Si no me quieres y no me adoras Anda dime la verdad No me digan que es muy tarde ya Ya yo arregla mi cabeza Y tu fin no me interesa Yo quiero tranquilidad ¡Qué va! Oiganme, venga esa clave ¡Ah, ah, 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 ah! No se oye ¡Vamos vecinos! No me digan que es muy tarde ya Pero yo te digo pa'lante, pa'lante, pa'lante Y nunca va a pasar Y nunca va a pasar No me digan que es muy tarde ya No me digan que es muy tarde ya Yo te digo buena chanta con mi gente Oiganme, venga esa clave Oiga, nunca es tarde si la he dicho buena mi gente No me digan que es muy tarde ya 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 Nunca estoy en el juego de la vida y por esto sigo para adelante No me digan que es muy tarde ya Para adelante, para adelante, para adelante como el elefante mi gente Óyeme y nunca pasarás No me digan que es muy tarde ya Esta noche es noche buena y yo vine aquí a cantar No me digan que es muy tarde ya Ya viví desde tanto domingo, yo te quiero, yo te adoro Vine a ponerte y a bailar No me digan que es muy tarde ya No me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde No me digan que es muy tarde ya Jueganme Nunca es tarde si la dicha es buena Arriba Santo Domingo Sobró suerte ¡Gracias! 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 ¡Sí, sí! Y la lumbar me está llamando Pongo, dile que ya voy Que se espere un momentito Mientras canto, aguanto Dile, dile que no es un desprecio Pues sigue en mi corazón Mi vida es tan solo eso Triunfa buena y huevo en gloria ¡Eh, mamá! ¡Eh, mamá! ¡Así! ¡Con azúcar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Sí quiere bailar, sí quiere gozar! ¿Qué para kimbara, kimbara, kimbara? Lo baila Teresa también, José Íto ¿Qué para kimbara, kimbara, kimbara padito? Quimpara 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 qu ¡Bum, bam, bam! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Azúcar! ¡Sí! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! ¡Ay, qué río! ¡E, quíngara' cum, paraquí, 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 paraquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios te bendiga, Pacheco! ¡Vamos! 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 Tómate, levántate la velita La joven a la clavelito La traiga calor a mi Tómate, levántate la velita Tómate, levántate la velita Tómate, levántate la velita ¿A quién le doy clave en él? Claro que a usted, querido Pacheco. Bueno, tú sabes que lo que tú sabes es quién yo soy. Hay muchos que ganen, son pendejos y buco baloy. Estamos aquí, yo lo que soy es un rapero. Pero tú sabes que yo soy un tipo delguero. Oiga, ¿qué es lo que ahora yo entré primero? Y como Epa, Johnny Pacheco me volví salcero. Eso es lo que hay, lo que pasa es que soy bacano. Tú sabes que soy el mejor de género urbano. Y no le pare en nada, tú sabes que soy veterano. Yo soy duro como el opiano. Ramón Orlando, que es lo que mis panas estoy improvisando. Ahora mismo, pana, tú estás bailando. Eso es lo que pasa, la gente, tú sabes, no es Chihuahua. Ahora mismo todo el mundo ha suena el Jaragua. Mi nombre es Emozalda Para. Pide que lo que tú sabes es que esto es F2F y cara a cara. Pa' que tú veas que somos ratata. Mi mujer anda a pie y la de Miguel Monta. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ya amaneció en el sitio. El gallo canta su dulce chato. Por la mañana el cojirito se levantó. Oh, oh, oh. Ah, 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 ah. Ya amaneció en el sitio. El gallo canta su dulce chato. Por la mañana el cojirito se levantó. Oh, oh. Flamelito. Ramón, el mando en el fiano. Flamelito Yo es del ricoico soy. Flamelito. Para que al que el gran no me lave. Flamelito. Tu bienes... Flamelito Pacheco Flamelito Qué tumbado. Flamelito Pacheco Flamelito Qué tumbado. Flamelito Qué tumbado añero. Flamelito Pacheco Flamelito Qué tumbado. Flamelito Ay, pañeco, ¿qué banda quieres ver? ¿Qué banda? Ay, pañeco, ¿qué banda quieres ver? Que tumba a un año Ay, pañeco, ¿qué banda quieres ver? ¿Qué banda? Ay, pañeco, ¿qué banda quieres ver? ¿Cómo no le gusta la gente? Ay, pañeco, ¿qué banda quieres ver? Pacheco, ¿qué banda quieres ver? No se me va a dar la vida Y ahora está en paz ¿Qué banda? ¿Qué banda? ¿Qué banda? ¿Qué banda? Pacheco, que banda que tumba mañana Pacheco, que quieras ver Gracias ¡Hola, hola, hola! ¡Dominicano! Escucha usted la esencia del guaguaco Escucha usted la esencia del guaguaco La tumba que ella te llama El canto que ella reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así Escucha usted la esencia del guaguaco Escucha usted la esencia del guaguaco La tumba que ella te llama El canto que ella reclama Y un coro que dice así Y un coro que dice así ¡Oh, hola, hola! ¡Oh, hola, hola! ¡Oh, no, 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 no! La esencia la traigo yo Escucha usted la esencia del guaguaco Que con Pacheco Que con Pacheco no hay quien pueda Ese rey del guaguaco Escucha usted la esencia del guaguaco Ay, mira, mira cómo baila Mira cómo baila ese pollito Con Pacheco Con Pacheco y su tambor, mamá Escucha usted la esencia del guaguaco Es que la esencia, es que la esencia La esencia la traigo yo Aquí el canario llegó ¡Oh, oh, oh! Es que la esencia del guaguaco Así lo cante el guaguaco Ahora se lo canto yo, mamá ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, oh, oh! Es que la esencia del guaguaco ¡Oh, no, 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 no! Oye, qué rico Con Channy los rígue los traigo yo Con Channy Versencia del guaguaco Y ramo volando balón Tocando su piano El canario me cantó ¡Ajita! Escucha usted, la esencia del guaguancó Oye que no, oye que no, la esencia quiero Yo soy el rey del guaguancó Escucha usted, la esencia del guaguancó Recordamos en el Chira, cuando Pacheco nos tocaba con el conde Y estaba yo Escucha usted, la esencia del guaguancó Para ti maestro, un homenaje de tu república dominicana ¡Arriba Pacheco! Pacheco, te saludo con amor Pacheco, amigato amigo león Viva la república dominicana ¡Viva la república dominicana! ¡Viva la república dominicana! ¡Viva la república dominicana! ¡Aplausos! Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Si hoy te cedujo el mango y hoy te aburre el chachacha El son es lo más sublime que se hizo para bailar pacheco Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero A Rafa el abarroso, a Piñero canto aquí yo Esos son grandes soneros que Cuba siempre mentó Sonero, nunca olvides tu son, sonero Sonero, nunca olvides tu son, sonero Su alma no se ha borrado, de tu alma re rumbero Y aunque te hayan olvidado, tú sigues siendo sonero Solero, nunca olvides tu son, sonero No te olvides tu son, sonero Mira que rico y sabroso, sonero Ahora mismo vamos todos a gozar, sonero Gózalo, gózalo, gózalo Gózalo, gózalo, gózalo Báinalo que miramos para allá, sonero Vamos Orlando Este es el show de Orlando ahora Míralo Abrazo para ese hombre, vamos Sí Baloy Baloy Báinalo 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 Salve Báinalo Báin tragen Báin 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 Swing, 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 es lo que tiene este hombre en el piano La moto, la moto, la moto, la moto, la moto, la moto, marquelo, 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 marquelo Sonero, no te olvides, no somos soleros, no te olvides de que somos soleros República Dominicana lo está gozando con cara, pero que bueno, vamos a gozarlo mamá Sonero, 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 sonero Ay, pero que si no canto me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Sonero, no te olvides de este son, sonero, este rico sabrotón, sonero Todo el mundo lo goza, sonero, marquelo, 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 marquelo Sonero, 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 sonero Ojalá, vamos a ver un calderón, un calderón, un calderón, mamá Tenor ¡Vájela! ¡Eso! ¡Ay! Toro mata y toro mata Toro mata, rumba pero hay toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata, rumba pero hay toro mata Apolo no le permite Hacer el pita pichincha Y toro mata, toro, toro, torito Apolo no le permite Hacer el pita pichincha Y toro mata, toro, hay toro, hay torito Toro mata y toro mata Toro mata, rumba pero hay toro mata Toro, toro, torito Toro mata y toro mata Toro mata, rumba pero hay toro mata Toro viejo se murió Mañana comemos carne Y toro mata, toro, toro, torito Toro viejo se murió Mañana comemos carne Y toro mata, toro, hay toro, hay torito Toro mata y toro mata Toro mata, rumba pero hay toro mata Toro, 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 torito Toro mata y toro mata Toro mata, rumba pero hay toro mata Apolo no le permite Hacer el pita pichincha Y toro mata, toro, toro, torito Apolo no le permite Hacer el pita pichincha Y toro mata, toro, hay toro, hay torito Toro mata y toro mata ¡Azúcar! Toro mata, rumba pero hay toro mata Toro, 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 torito Toro mata y toro mata Toro mata, rumba pero hay toro mata ¿Quién trajo ese negro aquí? Ay, la ponte, ponte Se jugó de malatriz Ay, la ponte, ponte El negro caravalí Ay, la ponte, ponte La ponte, 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 yeah Ay, la ponte, ponte Con Pacheco y su tumbajo Ay, la ponte, ponte A Dalgiza ahora le está inspirando Ay, la ponte, ponte A la ponte, a la ponte Ay, la ponte, 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 yeah A la ponte, 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 yeah Ay, la ponte, ponte Pacheco salió de los pepines Caixa, monte, monte Y pegó la salsa, nunca lo olvides Caixa, monte, monte Cuando fui Pacheco a Choca ¡Ay! Un amonado para el gran maestro Johnny Pacheco ¡Ay! Ay, la monte, monte Ay, la monte, monte Ay, la monte, monte Ay, quien trajo a ese negro aquí Ay, la monte, monte Lo traje de Mayarín Ay, la monte, monte El coro que estoy cantando El coro venezolano Con el tumbado de Pacheco Cosa, telo mi hermano El coro es dominicano ¡Ay! A la monte, monte 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 Caixa, monte, monte ¡Aire, monte, monte! ¡Aire, monte, monte! ¡Ay, ¿quién trajo ese negro aquí? ¡Aire, monte, monte! ¡Lo traje de Mayarí! ¡Aire, monte, monte! ¡A la ponte, a la ponte! ¡A la ponte, 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 ye! ¡A la ponte, 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 ye! ¡Aire, monte, ponte! ¡Pacheco salió de los pepines! ¡Aire, monte, ponte! ¡Eso tú nunca lo olvides! ¡Aire, monte, ponte! ¡Toro matají, toro matají, toro matají, toro matají! ¡Eso maestro! ¡A la ponte, ponte, ponte! ¡A la ponte, 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 ponte! ¡Muchísimas gracias! ¡Que viva la sabrosura, baby! ¡Juny Pacheco! ¡Es que te quiero! ¡Venga, cañita linda! ¡Venga, cañita linda! ¡Oye, cañita linda! ¡A la ponte, ponte, ponte! ¡A la ponte, ponte, ponte! ¡A la ponte, 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 ponte! Ay, mira que me llevo esa prieta Me la llevo para bailar Sé que al estar a su lado me siento feliz Y ya no hay sol, desde que te fuiste tú solo hay lluvia Y me la llevo, y me la llevo Me la llevo, me la llevo, me la llevo, me la llevo O a la buena o a la mala Me la llevo, me la llevo para bailar Y me la llevo para bailar ¡Vamos! ¿Y dónde está la gente de Johnny Pacheco? ¡Una bullita, Johnny Pacheco! ¡Dominicano! ¡Vamos! ¡La salsa vive! ¡Sobresura! ¡Ajá! ¡Sobresura! ¿A qué me llevo esa prieta? ¿A qué me llevo esa prieta? Que yo me llevo con la prieta ¿A qué me llevo esa prieta? No la quiero, no la quiero abandonar ¿A qué me llevo esa prieta? Déjame la pa' gozar Me la llevo, me la llevo, me la llevo No a la buena, no a la mala Ay, mira qué prieta más linda Ay, mira qué prieta más alta ¡Vamos! ¡Sobresura! ¡Es que la sabrosura la tiene Johnny Pacheco! ¡Sobresura! 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 ¡A qué me llevo esa prieta! ¡Si cocina como camina te voy a llevar! ¡A qué me llevo esa prieta! ¡Me la llevo pa' comer y pa' gozar! ¡A qué me llevo esa prieta! ¡A qué me llevo esa prieta! ¡A qué me llevo esa prieta! ¡Ay, mira qué prieta más alta! ¡Ay, cómo no! ¡Ay, mira qué prieta más alta! ¡Ay, mira qué prieta más alta! ¡Cómo! ¡Que viva Pacheco! Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Las gracias le doy a Dios Por estar aquí presente Las gracias le doy a Dios Por estar aquí presente Y disfrutar con mi gente Pacheco Te quiero de corazón Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú En homenaje a Pacheco Yo he venido aquí a cantar En homenaje a Pacheco Yo he venido aquí a cantar De parte de todos nosotros los dominicanos En tu vida te queremos felicitar Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Quítate tú Quítate tú pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Eh, yo ni Pacheco te digo Que hoy no tengo coraje Que hoy no tengo coraje Johnny, Johnny, yo te digo que hoy Que hoy no tengo coraje Estoy contento porque estoy en tanto domingo con tu gente Rindiéndote a Pacheco Rindiéndote a ti homenaje Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate yo Yo no ando en busca de honores Pacheco Cuando canto me divierto Yo no ando en busca de honores Cuando canto me divierto Y dicen los profesores aquí presentes Estás en algo Pacheco Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Pa' ponerme yo Quítate tú Quítate tú Un aplauso, un aplauso Quítate tú ¡Heraldo! ¡Eso es! ¡Ven Pacheco! ¡Ven Pacheco! ¡Ven Pacheco! ¡Ven Pacheco! De República Dominicana, ¡Geraldo! Quizás el dos, quizás el dos, quizás el dos, quizás el dos. Quizás el dos va con el mellón, quizás el dos. ¡Ay! Te aplaudimos con orgullo, caballero del Cibao, te aplaudimos con orgullo, caballero del Cibao, nunca pasará de moda. Pacheco, con su tumba autoñuelo. ¡Añade, quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú! ¡Vas a cantar, Johnny! ¡Yo! ¡Añade, quítate tú! ¡Pa' ponerme yo, quítate tú! ¡Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú! ¡Añade, quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú! ¡Familia, un aplauso para Johnny Pacheco! ¡Johnny Pacheco! ¡Gracias! Conmigo No me pregunten, no me pregunten ¿Por qué ya se están de ustedes? Mi gente siempre le responde Vinieron todos Para oírme, guarachar Pero como soy de ustedes Yo lo invitaría a cantar Conmigo sí Van a bailar Yo lo invitaría a cantar Conmigo sí ¿Cómo? Que canta mi gente Ay, que canta mi gente Que canta mi gente Es que yo vengo de Riera Y de la esquina caliente Que canta mi gente Que no me hacía Pacheco En nombre excelente Que canta mi gente Me puso a bailar el mundo Con su estilo Que canta mi gente Y yo como joven Lo sigo y lo admiro Que canta mi gente Que viva Pacheco Un gran dominicano Que canta mi gente Para dar esta gran fiesta Y todos celebramos Que canta mi gente Pero que cante Que cante mi gente Que cante mi gente Díselo Sí Que cante mi gente Por mi cuando enrique esta noche Se va a gozar Que canta mi gente Para la lele A la lele Que canta mi gente Raspada cutis, tis, tipi, tis, tipi, tis, tipi, tis Ahora pues Bambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambambamb Ay rumbero de Oriente Que te rimo de verdad Que está caliente Le canta la primera nama Que al presidente Todo el mundo dice Que yo soy decente Porque cuando canto Enciendo el ambiente Ahí la cosa se puso buena Seguire cantando Hasta que ustedes quieran La 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 y la 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 ¿Cómo dice el coro? ¿Cincero? Ok ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? Bajito la banda La la y la 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 ¿Cómo dice? Que cante La 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 ¿Cómo que dice? La 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 Que yo te digué La 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 y la 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 Que yo te digué Sigue, Ramón Ok, 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 ok Suavecito ahí, suavecito ahí Suavecito ahí Suavecito ahí Suavecito ahí Suavecito ahí Suavecito ahí Sí, sí Le doy Ahora mismo estoy aquí bailando Son mi empana Rapón Orlando Y no le paría nada Que yo no soy un preco Pero la salsa se la inventó Johnny Pacheco Por eso es que hoy yo le traje Tú sabes De corazón es de homenaje De corazón es que yo lo hago Señores, nadie sabía que la salsa vino de Santiago Así es que yo lo hago, maniga Tienes que entender Tú sabes que yo soy la viga Con Ramón Orlando Tú sabes mi hermana Venga acá mi hermana Ahorita oye Mi chelibiri Que lo que pasa A los matibiri Que va inibiri Ahora mismo también van a hacer Esa pilibiri Tú sabes que mi nombre Es moza la paribiri Se apoya la salsa Yo quiero una huyibiri La buñita Mi cante, mi gante 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 Al revés, al revés Oye, oye Usted dice, usted dice La, 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 la Ahora dice así La, 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 la Mi cante, mi gante Mi cante, mi gante La, 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 la Mi cante, mi gante La, 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 la La, 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 la Mi cante, mi gante ¡Gracias!